este tema es sin dudas aterrador pero también muy interesante y es que se puede decir que la tortura ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad la tortura es una práctica que el ser humano lleva practicando desde hace decenas de siglos se trata de producir dolor físico o psicológico a otra persona de forma deliberada y con toda clase de fines que pueden ir desde la obtención de información o de una confesión el uso del miedo como escarnio público para asustar a la sociedad o el simple y sádico disfrute del dolor ajeno igualmente podría tratarse de una tortura que sólo busca dañar al sujeto o una cuyo final fuese la muerte de éste tras un largo y angustioso padecimiento por desgracia el ser humano volcó todo su ingenio en diseñar y desarrollar herramientas y aparatos de toda clase cuyo único fin era hacer sufrir a otros en 1984 tuvo lugar la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes promovida por las naciones unidas cuyas resoluciones entraron en vigor en 1987 sin embargo asociaciones como amnistía internacional denuncian que las prácticas crueles y sádicas que todos entendemos como tortura siguen estando a la orden del día a muchos niveles distintos hace algunos años hice un vídeo con esta temática en la descripción te dejo un link por si lo quieres ver repasemos pues una vez más las torturas más crueles e inhumanas de la historia cuando de tortura se habla la iglesia católica es una cita inedudible desde galileo galilei hasta juana de arco a día de hoy se cuentan por decenas los personajes destacados de la historia que fueron perseguidos y ajusticiados por la santa inquisición una institución creada en el siglo 13 cuya lucha contra los herejes se extendió durante más de seis siglos por países como francia italia españa o portugal y es que la santa inquisición era mayormente conocida por aplicar los más crueles e inhumanos métodos de tortura lo que estás viendo en pantalla se le llamaba la cuna de judas era un artilugio que estaba formado por dos elementos el primero era un sistema de poleas que permitía alzar a una persona en el aire el segundo una pequeña pirámide de madera cuya punta estaba sumamente afilada la tortura consistía en levantar a la víctima en el aire y dejarla caer repetidamente y con fuerza sobre la base del artefacto para que su ano vagina o escroto se desgarrasen el verdugo además podía controlar el dolor que sufría el afectado controlando la altura a la que se le ubicaba el prisionero una curiosa variante de la cuna de judas se llevaba a cabo utilizando agua y ubicando al afectado totalmente atado apoyado con varios pesos en los pies sobre la pirámide este era un tratamiento frecuentemente utilizado contra las mujeres acusadas de ser brujas ah 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 del demoníaco invento en un horno que acababa cociendo al pobre infeliz que estaba dentro tan sólo imagina tocar un metal al rojo vivo con todo el cuerpo a la vez que estás encerrado en un horno ardiente y sufriendo también de asfixia por el calor y el humo esto hacía que los alaridos de dolor fueran lo habitual y para esto también había algo pensado la boca del toro de falaris estaba abierta era un pequeño hueco y por él salían claramente los gritos del infeliz que estaba recibiendo el tormento parecía incluso que era el propio toro quien gritaba según la historia el inventor de este monstruoso aparato había sido perillo de atenas a quien dice la leyenda que el propio falaris ordenó meter dentro tan pronto como se le presentó el invento así es perillo ideó el toro asador de hombres y él fue el primero en asarse dentro este lugar está reservado no para sino para dos métodos de tortura practicados de nuevo por la santa inquisición y es que como lo mencioné antes esta orden pulió tanto sus métodos de tortura que les era difícil escoger uno a la hora de aplicarlos pero sin dudas los más populares eran el potro y la rueda el potro por su sencillez su facilidad de construcción y finalmente su efectividad a la hora de lograr que el reo confesase o dijese al pie de la letra lo que los inquisidores querían escuchar hizo que fuera una de las máquinas más famosas durante aquella época su funcionamiento era simple pero eficaz para causar el mayor dolor posible al preso se le ubicaba sobre una mesa que contaba con cuatro cuerdas cada una de ellas para atar sus brazos y piernas las cuerdas de las muñecas estaban fijas a la mesa y las de las piernas se iban enrollando en una rueda giratoria además del posible desmembramiento el dolor que causaba esta máquina era increíble el torturador le daba vueltas al timón hasta que los huesos de la víctima eran dislocados con un ruido fuerte causado por los cartílagos ligamentos y huesos que se rompían si el torturador seguía girando el timón las piernas y los brazos eventualmente eran arrancados del cuerpo la rueda de desperazar era algo similar al potro consistía en atar firmemente al reo en un banco o en una cruz tras lo cual el verdugo procedía a triturar mediante una barra de hierro o cualquier otro instrumento todos los huesos y articulaciones del condenado tras esto el reo era colocado en una rueda de carro de manera que los tobillos tocaran la cabeza para lo cual las piernas debían dislocarse hacia arriba poniéndose los brazos de manera que recorrieran todo el perímetro de la circunferencia luego se enganchaba la rueda en un eje que a su vez se clavaba en el suelo quedando la rueda elevada y en posición horizontal con el condenado sobre ella para que allí tuviera una lenta y agónica muerte al final el cuerpo era abandonado sin ser enterrado sobre todo por las creencias religiosas que dictan que un cuerpo debe ser sepultado para poder encontrar la salvación eterna esta es una tortura que la mayoría de la audiencia conocerá pues es relatada en muchas películas y en la biblia misma además de que fue mediante este método de ejecución que el pueblo romano acabó con la vida del mesías jesús de nazaret te presento pues la crucifixión este era un método de tortura mayormente utilizado para los ladrones y revoltosos consistía en hacer que el condenado llevar a su propia cruz o poste donde sería colgado hasta el monte calvario y una vez allí se le ataba o como en la mayoría de los casos se le clavaban las extremidades en la madera para seguido paso elevarlos clavando la cruz o poste en el suelo y se les dejaba allí hasta que el condenado debido a la deshidratación o dolor extremo moría en la antigua roma no había ejecución más atroz que la crucifixión y un mensaje más crudo hacia quienes desafiaran el orden establecido garantizaba al esclavo un largo y humillante suplicio ya que el condenado era crucificado desnudo y con los pechos y los hombros hinchados y con los pájaros picoteando la carne a placer mientras que a los que observaban se les avisaba que las élites romanas no iban a admitir que un esclavo destruyera su sociedad sustentada por la servidumbre de este grupo que representaba a la mayor parte de la población como relata el escritor tom holland en su libro dominio cuanto más terrible fuera la imagen más efectivo era el castigo no me gusta ser repetitivo en mis trabajos pues esta tortura ya la he mencionado anteriormente en otro vídeo pero hay que ser honestos este suplicio ha estado considerado como el peor y más terrible de todos los tiempos y lo sigue estando hasta el día de hoy pues la tortura no sólo física sino también la situación psicológica que esto implicaba era brutal estamos hablando claro del escafismo esta tortura data de la época del imperio persa aproximadamente en los años 550 antes de cristo pero en qué consistía exactamente se colocaba a la víctima en un cajón de madera o incluso en una embarcación pequeña donde se realizaban varios agujeros con el fin de introducir las extremidades del condenado a continuación se untaban estas con leche y miel con la finalidad de atraer a todo tipo de insectos aunque la cosa no quedaba ahí también se le obligaba a comer una cantidad considerable de ambos productos cosa que a principio no suena del todo mal pero se les hacía tomar tal cantidad de miel y de leche con la única finalidad de que acabaran padeciendo continuas diarreas de manera que las heces atrajeran a una mayor cantidad de insectos obviamente el cuerpo del individuo estaba inmovilizado y no podía ser más que ver cómo con el paso del tiempo iba siendo devorado e infectado poco a poco por todos estos seres y para mayor castigo normalmente se le permitía o obligaba mejor dicho a beber agua para no deshidratarse y que pudiera resistir más tiempo vivo con el fin de prolongar la tortura pese a que había otras formas de llevarla a cabo utilizando como instrumento una barca o el cuerpo de un caballo para una mayor putrefacción generalmente este tipo de tortura se conocía como de arteza ya que normalmente se llevaba a cabo en este tipo de recipiente sin duda alguna una tortura sacada desde el mismísimo infierno muchas gracias querida audiencia si el vídeo te ha gustado me ayudarías mucho regalándome un like y compartiéndolo con tus amigos suscríbete a mi canal y activa la campanita para saber cuando subí un nuevo vídeo yo soy dark art dark y nos vemos en el próximo vídeo